Mi gente, les contaré que hoy, para mí, es un día muy importante y especial. Ya a todos ustedes yo les había contado del problema de mi madre, que ella no quiere hacerme caso, porque yo siempre le brindé a mi casa para que viniera aquí a vivir en mi casa, y mi papá viva abajo, y ellos tienen una relación como amigos, pero ella no quiso. Ella escogió la otra vida que ella está viviendo ahora, que es triste, es desagradable. Yo le había contado de que ella tenía un hombre que no la quería para nada, que solo quería su dinero. Pero ahora cuando yo vengo a Cuba, mi gente, yo quise morir. Sí, mi gente, yo quise morir. ¿Por qué, milagro? Tú dices eso, que quieres morir. Mi gente, porque cuando yo llegué a casa de mi mamá, ella estaba peor. Mira, estaba sucia, tenía mal olor, tenía un vestido de hace 20 días puesto. Mira, pero cuando tu hija te quería ver así. Yo quiero verte. Tu hija te quería ver así. Yo quiero verte. Así. Yo quiero verte. Y mírame aquí, para que no la veas, que no es mentira más. ¿Tú eres regla? Sí, yo me lo pago con el papá. ¿Pero tú eres regla? No, 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 no. Así, la regla que yo conocía. Mi mamá, la que siempre tenía el pelo pintado, bonita, arreglada. ¿Dónde está mi mamá? Niña, yo me iba a pintar el pelo. No, mami, 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 coño. ¿Qué está pasando contigo, mami? Mira, no te pasa. Mira, no te pasa. Pero el año pasado me prometiste que ibas a mejorar, mima. ¿Qué hace esa gente ahí metida? Me prometiste que lo iba a sacar y están ahí viviendo, mima. ¿Por qué esa gente está ahí metida? Yo soy tu hija. Mira, ya, 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 eso no lo vamos a solucionar. Es lo que tú piensas. No quiero, no quiero más a nadie ahí. Ahora quiero para afuera a todo el mundo. Si tú me entiendes de verdad, para afuera a todo el mundo. Ahora, para afuera. Voy para la derecha y busco la policía. Allá va, allá dentro no quiero a nadie. Entonces, ese mismo hombre metió un sobrino entre la casa. Los vecinos se reunieron conmigo y me dijeron, Milagro, esto tiene que parar. No puede seguir. Hay que sacarla de ahí. Me explicaron. Número uno. ¿Ustedes saben lo que hacen esas personas a mi mamá? De la libreta de la poca comida que dan en este país, que son tres cosas, a lo mejor azúcar, arroz, que son alcanza, ni para un día se lo venden. Le venden la comida a mi mamá. Creo que hasta la maltratan. Le esconden la libreta. La tienen toda sucia. Es que, ¿para qué le voy a contar? Yo quiero que ahora, cuando vayamos a la casa, ustedes vean este video. Pero le voy a contar algo porque estoy contenta dentro de lo que cabe. Porque hoy vamos a resolver el problema, mi gente. Porque todos los vecinos se reunieron y me dijeron, hoy viernes te esperamos, porque hoy es el día, milagro, para sacar a esa gente de ahí. Esos delincuentes. Si yo tengo la oportunidad, a lo mejor ya se fueron, porque el primer día que yo llegué, ya le llamé la atención a mi mamá y me puse muy mal. Pero muy mal como la vi en las condiciones. Y ella me dijo, ya yo le dije que se fuera. Y yo le dije, mi hija dice que ustedes tienen que salir. Lástima. Mi gente. Fíjense los manipuladores que son esa gente. Que yo le dije, ¿y qué dijo él? ¿Tú sabes lo que dijo él? Eso es manipular a una persona que ella tiene hasta problemas mentales. Mi gente. Es horrible. Entonces, a lo mejor el viernes ya ellos no están. Pero si no están, se van a ir. Ya tengo jefe sector, ya tengo a todos los vecinos de apoyo, tengo a mi papá, tengo a mi novio, arroba, y tengo a Dios. Hoy es el día. Hoy o nunca. Ya se acabó el abuso. Yo quiero tener cargo de conciencia, tranquilo, que yo no abandoné a mi mamá nunca. Mi gente, vamos a dejar este video hasta aquí y después vamos a seguir que vamos a ver a mi mamá para resolver el problema este. Aquí pueden ver que encontramos tremenda suciedad, todo desorganizado, todo sucio, poca higiene. Es muy triste, caballeros, muy triste. Aquí miren los baños. Es increíble que mi mamá siempre el baño brillaba. Ahora mi mamá está discutiendo con este delincuente que no quiere salir de la casa y tiene que salir. Mi gente, estoy muy emocionada, estoy triste porque ahora el hombre que tenemos que sacar de casa, mi mamá no quiere salir y ahora viene la policía para acá. Voy a tratar de firmar lo más posible para ustedes. Es un momento muy triste. Entonces voy a tratar de firmar después. Vamos a esperar a la policía, por favor, porque no quiere salir. Bueno, los dejo. Cosas del tipo, estamos sacando y poniéndolas aquí, miren, aquí están todas las cosas. Estamos esperando que se saquen, miren, todas las cosas. Dale papi, gracias. Mi gente, ahora vieron el carro que acabó de salir y ese hombre se fue ya, triunfamos. Dios es muy grande, hay que tener fe en Dios, mi gente, por fin. Bueno, ahora vamos para arriba. Mi gente, ahora estamos aquí para cambiarle la combinación de la puerta a mi mamá. Así que vamos bien por el camino correcto. Estoy muy feliz que ya todo está saliendo bien. Así que miren que estamos aquí para hacerle el cambio, miren, de la combinación. Ya ahí salieron, pero con más seguridad ella puede estar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Miren, aquí cambiamos la sierra para que no puedan entrar más. Esto es nuevo, miren. Todo esto es nuevo. Estoy limpiando ahora la casa de mi mamá. Ustedes saben, miren esto, miren. Miren. Ahora me voy a seguir enseñando, miren. Mira, 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 mira. Todos esos televisores viejos tienen que salir por fuera. Miren esto. Todo esto. Que tenía ese hombre aquí dentro de la encima. Mira, todo esto es que vosotros todos esos viejos, ¿ví? Todo eso. No es fácil, miren. no es fácil. Todo eso es lo que yo